¿Cómo se organizan los archivos? Cada vez que trabajas en tu computadora los usas. Los moves, los editas, los eliminas, los copias. Los archivos están siempre en uso y movimiento. Pero, ¿cómo se organizan los archivos? Un archivo informático es una cantidad de bits determinada que se ordena de manera lógica. Cada archivo tiene un nombre y la dirección del directorio que lo contiene. Los archivos se guardan en carpetas y, al mismo tiempo, una carpeta puede contener carpetas. Una carpeta es como una especie de alacena con distintos estantes donde se guardan archivos y otras carpetas. Algo importante que tenés que saber es que no se pueden guardar en una misma carpeta dos archivos que se llamen igual, ya que cada archivo es único para esa ubicación. Ahora bien, ¿cómo se organizan los archivos? Se organizan de forma jerárquica. Imagínate un árbol donde la carpeta principal se la conoce como raíz. De esa raíz o carpeta principal nace un tronco con las distintas ramas que son las subcarpetas. Esas ramas pueden contener ramas más pequeñas que guarden más carpetas y así sucesivamente. La raíz es la carpeta de nivel más bajo, la base de todo. Puede contener cientos de archivos o carpetas, pero no puede estar dentro de una carpeta. La raíz está afuera de todo. De igual forma, a un directorio o carpeta que contiene otros directorios o carpetas se lo llama directorio principal. Al camino que tenés que hacer del directorio en directorio para encontrar un archivo se lo conoce como ruta. Siempre recordá que cada carpeta o directorio puede tener muchas subcarpetas o subdirectorios, así como otros archivos independientes. Un tema importante cuando hablamos de archivos es la seguridad. ¿Cómo podés proteger tus archivos? La manera más rápida y fácil es mediante una contraseña. Así vas a impedir que cualquier programa sobreescriba o reemplace los archivos indispensables para que el sistema siga funcionando. Las contraseñas además sirven para que solo los usuarios con permiso puedan verlos y para que evites borrarlos por error. Ahora que ya sabes cómo se organizan los archivos en tu computadora, vas a poder encontrar más fácilmente todo lo que buscas. ¡Gracias!